¿Deseas filtrar a las mujeres que realmente valen la pena invertir tu tiempo de las que no? Entonces quédate conmigo hasta el final de este vídeo para conocer las tres preguntas esenciales que debes hacerle a una mujer para saber si es alguien en quien vale la pena invertir tu precioso tiempo o no. Hola chicos. Aquí es Pamela Raquel, bienvenidos a mi canal. Muchos hombres, ya maduros y que no tienen tiempo que perder, que quieren una relación duradera, quieren encontrar una compañera de vida, tienen este deseo, pero terminan metiendo la pata al no tener criterios claros sobre cómo elegir a la mujer adecuada. Y cuando hablo de hombre maduro, no me refiero a la edad, no hablo de 30 o 40 años, hablo de mentalidad. Cuando ya estás emocionalmente maduro y preparado y deseas construcciones más sólidas. El problema es tener este deseo, el deseo de tener una compañera de vida a tu lado, una mujer de valor que sea un impulso en tu vida, para compartir logros, tu apoyo emocional, formar una familia. El problema es que tienes este deseo pero no tienes la perspicacia para identificar a una mujer de valor. La mentalidad del hombre inmaduro, y este hombre puede estar inmaduro a los 40 o 50 años, es que mira a una mujer y lo más importante es si le atrae o no físicamente. Obviamente, el componente visual es esencial, debes sentirte atraído físicamente por la mujer que has elegido para ser tu compañera de vida. Después de todo, es la atracción física lo que diferencia una relación de una amistad. Sin embargo, esa nunca puede ser la única cosa o la más importante que supere la falta de valores esenciales en una mujer. Por ejemplo, si es una mujer que te honra. Y con certeza, lo primero que debes hacer es evaluar, saber si esta mujer por la que estás interesado, de la que estás enamorado, que no quieres perder, o incluso con la que ya tienes una relación, porque estas herramientas, estas preguntas que te voy a dar, también sirven para evaluar tu relación actual, para saber si esta es una mujer con la que debes seguir tu vida, para ser tu compañera. Porque a menudo es común que los hombres se pierdan en temas más superficiales y verifiquen si la mujer es ligera y divertida, pero no observan lo que es fundamental para tener una relación con esa mujer. Entonces, si no quieres correr el riesgo de que en tu próxima elección de relación elijas a la mujer equivocada y pierdas otros 2, 3, 5, 10, 20 años de tu vida, sufras daños emocionales, tal vez familiares o financieros. Un hombre de valor no acepta migajas en su vida, migajas en ningún ámbito, y por eso es muy cuidadoso con la mujer que trae a su vida. Entonces, vamos a las preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es tu mayor sueño? Claro que necesitas un cierto nivel de intimidad para hacer una pregunta así. Una mujer necesita haber entrado en conversaciones un poco más profundas. Y esta es una pregunta muy buena para hacer, por ejemplo, en una cita, mirándola a los ojos y preguntarle cuál es su mayor sueño. A través de su respuesta, percibirás dónde están sus ambiciones, sus grandes deseos. ¿Estás de acuerdo en que el mayor sueño de una persona revela mucho sobre quién es? La respuesta de esta mujer dirá si es realista o si vive en un mundo de fantasía, si es una mujer que tiene ambiciones financieras, físicas, espirituales, de familia, etc. Y podrás percibir en esa respuesta mucha madurez y los valores de esa mujer. Segunda pregunta, ¿qué aprendiste de tus relaciones anteriores? Y hay muchos hombres que tienen miedo de hacer esta pregunta y que la mujer comience a hablar sin parar de su ex, a derramar todo lo que sucedió, los aprendizajes, las tristezas, etc. Esto puede suceder dependiendo del temperamento y la madurez de la mujer, pero lo más importante no es eso, es realmente lo que ella va a contar de los aprendizajes que tuvo. ¿Hablará sólo de los defectos que sus exis tenían, de lo que hicieron, pintaron y engordaron con ella en un egocentrismo absurdo? ¿O hablará de cosas que aprendió, que necesitó mejorar, que necesitó madurar, que necesitó evolucionar? Esta pregunta prueba mucho la inteligencia emocional de una mujer. Una mujer emocionalmente equilibrada, con suficiente autoconocimiento, ha trabajado en esto para traer aprendizajes que tuvo en relaciones anteriores que tuvo que mejorar en sí misma. Este acto de asumir responsabilidades, de traer aprendizajes para sí misma, también revela a una mujer que tendrá la sabiduría de discutir diferentes puntos de vista que puedan tener en una relación. Revelará mucho de su forma de tratar una relación, de tratar a un hombre. Tercera pregunta, y esta pregunta es matadora, esta pregunta dejará a la mujer pasmada, con toda certeza no ha recibido esta pregunta de ningún otro hombre en su vida. Y esta es una pregunta que obviamente necesitas más profundidad emocional de la mujer para hacer. Nunca como una primera pregunta o en una primera conversación de 10 minutos, no. Pero más profundidad emocional en conversaciones de nivel 3. Entonces, en una conversación de ese nivel, sí, cabe esta pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué crees que tienes más para agregar en la vida de un hombre? Esta pregunta puede ser hecha por WhatsApp, por ejemplo, pero es aún más poderosa si la haces en una cita en vivo, mirándola a los ojos. Con certeza, esta mujer te verá como un hombre de mucho más valor, un hombre que tiene criterios, un hombre que está buscando a una mujer, pero con certeza no es cualquier mujer. Solo ten en cuenta este detalle en el vídeo, que es la forma en que vas a hacer esta pregunta. Obviamente, no debes hacer esta pregunta de la siguiente manera, ¿qué crees que tienes más para agregar en la vida de un hombre? No. Cuando usas esta expresión no verbal de prepotencia, como si ella estuviera haciendo una prueba de ingreso a la universidad, esto hace que la mujer ponga un escudo y piense, vaya, este tipo se cree mucho. No, esta pregunta es para hacerla en un contexto de conexión, sonriendo, un contexto de conexión en el que ella está hablando más de su vida, tal vez de su familia, tal vez de sus deseos, tal vez acaba de hablar de un sueño, están riendo, hay un ambiente relajado. Y entonces dices de la siguiente manera, ahora dime una cosa, ¿qué crees que tienes más para agregar en la vida de un hombre? Y de esa manera, con esa expresión, esa suavidad, esta mujer se sentirá impactada. Tal vez incluso te pregunte, ¿a qué te refieres con eso? Y puedes responder, exactamente lo que te pregunte, ¿qué crees que tienes más para agregar en la vida de un hombre, de un compañero? Y espera su respuesta. Una mujer que evade esta pregunta, que piensa que es absurdo, que no responde, que evade, que dice, no sé, mi compañía, ten cuidado con mujeres así. Porque una mujer de valor no es una mujer superficial, es una mujer que tiene conciencia de sí misma como mujer. Entonces sí, ella se sentirá impresionada, pero traerá respuestas en relación a eso. Y una pregunta sí, con certeza suma puntos para ti. Descifrando el lenguaje del amor, señales que ellas envían. El amor es un lenguaje universal, pero a menudo, las señales que enviamos y recibimos pueden ser confusas o malinterpretadas. Especialmente en el ámbito romántico, entender las sutilezas de este lenguaje es esencial para construir relaciones sólidas y genuinas. En este artículo, nos sumergiremos en el complejo mundo de las señales femeninas, proporcionando claves para descifrar esos gestos y palabras que indican interés y afecto. 1. La mirada profunda. Una mirada puede decir más que mil palabras. Si notas que ella mantiene contacto visual contigo durante más tiempo del habitual o te busca con la mirada en un grupo, es probable que haya un interés especial. 2. El arte del tacto. Un toque ligero en el brazo, una palmada amistosa o un abrazo un poco más prolongado son señales físicas que indican una conexión más profunda. 3. Escucha activa. Si ella presta atención a tus palabras, recuerda detalles de conversaciones pasadas y muestra genuino interés en tus historias, está claramente interesada en ti y en lo que tienes que decir. 4. Se ríe de tus bromas. El sentido del humor es una poderosa herramienta de conexión. Si se ríe de tus chistes, incluso de los más tontos, es una señal positiva. 5. Busca cercanía. Si busca oportunidades para estar cerca de ti, ya sea sentándose a tu lado o encontrando excusas para acercarse, es una señal clara de interés. 6. Comparte sobre su vida. Cuando una mujer está interesada, tiende a abrirse y compartir más sobre su vida personal, sus sueños, miedos y anécdotas. 7. Mensajes y comunicación. Si ella inicia conversaciones por mensaje, te escribe sin un motivo aparente o busca mantener la comunicación, es una señal de que piensa en ti y quiere mantenerse conectada. 8. Elogios sinceros. Los cumplidos genuinos sobre tu apariencia, inteligencia o habilidades indican admiración y afecto. 9. Interés en tus actividades. Si muestra interés en tus hobbies, actividades o incluso en tus rutinas diarias, está buscando conocer más sobre ti y conectarse a un nivel más profundo. 10. Busca momentos a solas. Si busca oportunidades para pasar tiempo contigo a solas, ya sea invitándote a salir o creando momentos íntimos, es una señal de que valora tu compañía y quiere fortalecer la conexión. El lenguaje del amor es multifacético y lleno de matices. Aprender a descifrar las señales que las mujeres envían puede ser la clave para construir relaciones más profundas y significativas. Recuerda que la comunicación abierta y sincera es esencial. Si sientes que hay señales mixtas o confusión, no dudes en hablarlo directamente con ella. Después de todo, el entendimiento mutuo es la base de cualquier relación duradera. Conexiones auténticas, como saber si ella realmente está interesada. El juego del amor y la atracción es tan antiguo como la humanidad misma. Sin embargo, en la era moderna, con tantas formas de comunicación y distracciones, puede ser difícil discernir si el interés mostrado es genuino o superficial. En este artículo, te ofreceremos herramientas para identificar las señales infalibles que las mujeres envían cuando están verdaderamente interesadas, permitiéndote construir conexiones más auténticas y profundas. 1. Sus ojos lo dicen todo. La mirada es una ventana al alma. Si sus ojos brillan cuando te ve o mantiene el contacto visual contigo, es una señal clara de interés. 2. Se inclina hacia ti. El lenguaje corporal es revelador. Si se inclina hacia ti al hablar, es una señal de que quiere estar cerca y está atenta a lo que dices. 3. Recuerda detalles pequeños. Si ella recuerda pequeños detalles o anécdotas que compartiste, demuestra que valora tus conversaciones y está genuinamente interesada en tu vida. 4. Inicia conversaciones. Una mujer interesada buscará oportunidades para hablar contigo, ya sea enviándote un mensaje primero o buscando temas de conversación. 5. Se ríe contigo. El humor es una señal de conexión. Si se ríe contigo, incluso en los momentos más triviales, es una señal de que disfruta de tu compañía. 6. Busca excusas para verte. Ya sea una salida casual o una invitación a un evento, si busca razones para pasar tiempo contigo, su interés es genuino. 7. Te presenta a sus amigos o familia. Integrarte en su círculo íntimo es una señal clara de que te ve como alguien importante en su vida. 8. Valora tu opinión. Si te pide consejo o valora genuinamente tu opinión en diferentes temas, muestra que respeta y valora tu perspectiva. 9. Comparte aspectos personales. Una mujer que comparte historias personales, sueños o miedos está abriéndose y mostrando un interés genuino en construir una conexión más profunda. 10. Se muestra auténtica. Si sientes que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y defectos, es porque confía en ti y busca una conexión auténtica. Descifrar las señales de interés puede parecer complicado, pero con atención y empatía, es posible identificar las verdaderas intenciones y construir conexiones auténticas. Es esencial recordar que la comunicación abierta es la clave. Si alguna vez tienes dudas, no hay mejor herramienta que el diálogo sincero para entender los sentimientos y deseos del otro. Más allá de las palabras, entendiendo las señales de atracción femenina. El amor y la atracción son emociones complejas que a menudo se comunican sin decir una sola palabra. Las mujeres, en particular, tienen una amplia gama de señales no verbales que utilizan para expresar interés, atracción y amor. En este artículo, te llevaremos a través de un viaje para descifrar estas señales, permitiéndote entender mejor las emociones y sentimientos de esa mujer especial en tu vida. 1. La mirada reveladora. Los ojos son el espejo del alma. Una mirada sostenida, un parpadeo prolongado o miradas frecuentes son claros indicadores de interés y atracción. 2. Juego de cabello. Jugar o retorcer el cabello puede ser una señal inconsciente de atracción. Es una forma de llamar la atención sobre sí misma y demostrar nerviosismo. 3. Sonrisas constantes. Una sonrisa genuina, especialmente si es frecuente y aparece cada vez que te ve, es una señal clara de que disfruta de tu compañía. 4. Postura abierta. Si se sienta o se para con una postura abierta, es decir, sin cruzar brazos o piernas, indica que está cómoda y receptiva contigo. 5. Se acerca a ti. Reducir la distancia física, ya sea inclinándose hacia ti o encontrando razones para estar cerca, es una señal de interés y conexión. 6. Imita tus gestos. La imitación, ya sea en la forma de hablar, gestos o posturas, indica sintonía y conexión emocional. 7. Contacto físico sutil. Un toque ligero en el brazo, una palmada en la espalda o cualquier forma de contacto físico puede ser una señal de interés y deseo de conexión. 8. Ríe de tus chistes. Incluso si no son los más graciosos, si se ríe de tus chistes o comentarios, es una señal de que está interesada y busca conectarse contigo. 9. Pies apuntando hacia ti. Aunque puede parecer menor, si sus pies están orientados hacia ti mientras hablan, es una señal inconsciente de interés. 10. Escucha atentamente. Prestar atención, a sentir y responder adecuadamente a lo que dices indica que valora tu comunicación y está genuinamente interesada en ti. Las señales de atracción femenina van más allá de las palabras y requieren una observación y comprensión detalladas. Al prestar atención a estos signos y responder de manera adecuada, puedes fortalecer tus conexiones y construir relaciones más profundas y significativas. Recuerda que, aunque estas señales son indicadores, la comunicación directa y honesta siempre será la mejor manera de entender y ser entendido en el mundo del amor.